Igual que tú, yo creo que las mujeres somos grandiosas desde que nacemos, desde el momento en que Dios nos da el permiso y privilegio de traer vida a la vida, ya somos grandiosas todas las mujeres. Un nuevo espectáculo, una nueva fecha, un nuevo espectáculo, nuevos integrantes también, ¿qué es lo que el público verá en esa noche expositiva del Día del Amor y la Amistad? Para seguir festejando el Día del Amor y la Amistad, pues la novedad más grande es que se integró Edith Márquez, su música, su presencia, su juventud, su belleza, en fin, es una grandiosa y por eso está en este año 2018 con nosotras. Dulce lleva ocho años en Grandiosas, Manuel y yo llevamos seis, es nuestro sexto año. ¿Y qué trae? Pues cada año el productor y creador de este concepto, que es el señor Hugo Mejuto, prepara de manera diferente las pistas de nuestras canciones, diferentes diferentes, pone una producción verdaderamente muy, muy hermosa, muy buena, cada vez es mejor, con todo lo más nuevo, con todo lo más actual, arreglos maravillosos que les hizo este año a todas las canciones de Manuela Torres y de Dulce. Les cambió incluso un poquito su forma de interpretar, sacó un poquito de la zona de color que han venido manejando maravillosamente bien durante tanto tiempo, a unas voces totalmente diferentes y bueno, ni se diga, más admirables que nunca, porque siento que cada una está cantando mejor que antes y están más hermosas que antes. Y me dieron una lana para que yo hablara bien de ellas. Ay amiga, muchas gracias. Es lo que el público va a ver, ¿no? Y ahora interactuamos más, hay más cosas entre Dulce y yo, con Manuela, con Edith, nosotros le hacemos coros a Dulce, de una canción, le hacemos coros a Manuela, en fin, hay... También tenemos con Edith, tenemos con Edith. Exacto, ahí viene la sonora dinamita de Lucho Arrein y hace un solo homenaje a doña Celia Cruz con el género que toca la dinamita y pues interpretado entre ellos y nosotras. Entonces, pues va a estar padre. Esto no lo habíamos visto, es lo de la sonora dinamita. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que están presentes. Entonces, para mí es un gusto, es una alegría, es una emoción poder estar con estas bellas damas que están aquí y que pues tienen las dos, más bien ya con Edith Márquez que está ahora en esta Grandiosas con su gran voz. Todas tienen gran, gran talento y la verdad es que cada Grandiosas es un agasajo, es un lujo. Siempre hay sorpresitas por ahí, pero sorpresitas agradables. Yo digo que el joven productor Hugo Mejuto es un joven muy activo, con una energía muy especial y que siempre está creando cosas. De repente a mí me cuesta un poquitito aceptar, por ejemplo, ahora que hice el disco de donde cambiaron los ritmos de mis canciones de entera, y yo, ay, cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer, porque estaba siempre acostumbrada a cantar así muy relódico, muy afinado, y ahora pues es así, echándole toda la enjundia desde adentro para afuera. Desde mis entrañas. Desde allá hasta acá. Muy contenta, de verdad. Gracias. De este lado, la integración de nuevos, de nuevas artistas, como el caso de Edith Márquez, ¿será que el concepto se va a seguir renovando? ¿Ya tienen pensado quiénes podrían integrarse, no sé, en próximas fechas? Es que nosotros no somos las productoras. Nosotros, de hecho, no es que nosotros decidimos juntarnos a cantar. O sea, hay un productor que él nos llama cada año o cada, no sé, cuando lo quiere hacer, nos busca, y él es el que decide a quién quiere invitar. Obviamente, a lo mejor invita a Rocío y Rocío ya tiene otro compromiso, o alguna puede tener otro compromiso. Entonces, pues él busca a quién, pero él tiene su idea. Y, por ejemplo, hace un año fueron las españolas, ¿verdad? Y en otras ocasiones, pues ha habido otras como María Conchita, como Benita Nazario, como María Soli, etc. Valeria Lynch, acaba de estar con nosotros también. Pero todas son ideas de él. A nosotros, cuando nos habla él, nos dice, y ahora viene tal, ¿sí? No es que a nosotros nos piden nuestra opinión, aunque siempre se la damos y siempre es muy agradable porque es un muchacho que tiene un buen gusto y mucho oído musical y también ve la historia de cada cantante. Entonces, pues él es el que decide y creo que es muy acertado. Y en cuanto a ser grandiosa, yo creo que va a seguir haciendo grandiosas, pues muchos años, aunque nosotros ya estemos bien viejitas porque él está bien joven. Y grandiosas siempre va a haber. Si no somos nosotros, serán otras, ¿verdad? Que nos sigan a nosotras. Específicamente en tu caso, Dulce, que digamos es la que tienes más tiempo en este proyecto, ¿con qué alineación de compañeras te has sentido como más cómoda? Con ellas, con Manuela y con Rocío, definitivamente. ¿Hay algún por qué? Porque las quiero y me llevo muy bien con ellas, nos divertimos mucho, las admiro infinitamente, tenemos mucha química en el escenario, compartimos la misma emoción, la misma pasión a la hora que salimos a cantar. Eso se siente, no solo lo sentimos nosotros, lo más bello es que también lo hacemos sentir, ¿no? Entonces creo yo que tenemos mucha química, un respeto muy grande y una gran admiración por lo que hacemos las tres. Ustedes se han distinguido mayormente por interpretar baladas muy sentidas y muy recordadas. Ahora que van a interpretar temas como más rítmicos con sonora, ¿qué representó para ustedes? Pues es muy rico, ¿no? Ay, padrísimo. Sí, yo al principio los mueveos, cuando dijo Hugo, es que viene la dinamita y vas a ir, yo le dije, pues yo jamás he vivido cantar ese género. Cuando lo conté, es de mis favoritas y además ellos hicieron unos arreglos increíbles y son, es un placer estar con la sonora de dinamita porque son verdaderamente, las chavas cantan increíble, bailan padrísimo, prenden a cualquiera, de verdad, cualquiera se para bailar con la música de ellos y con la interpretación de ellos y el cariño y el respeto con lo que se integran como invitados a grandes cosas. Y solo serán temas de... ¿Ese paso con dinamita se arriesgarían a hacer un disco de este género?